fruto de la época que estamos viviendo. Si vos te fijás en el escenario que se presentan como alternativas electorales para este 2023, verás que no difieren demasiado de las ideas rectoras de Domingo Cavallo, tanto junto por el cambio con el PRO centralmente, como esta versión del justicialismo gobernando a través de un superministro como masa, lo que te están ofreciendo para estas elecciones son dos alternativas absolutamente conservadoras, retrógradas y en materia económica que profundizan esta escandalosa desigualdad social. Ver a la clase política que hoy por hoy hay que decirlo, a casi 40 años de recuperada la democracia, es una clase rentista, gerente del poder, donde sin distinción de banderías partidarias, se sientan todos a la misma mesa en la Fundación Mediterránea para rendir pleitesía a quien se llena la boca hablando de liberalismo económico y sin embargo cuando estaba en el Banco Central en la época de la dictadura militar, estatizó la deuda de los privados y después con el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez gestó ese escándalo que recién vos hacías mención, que es el corralito y luego el corralón por el cual se apropiaron de los fondos que tenían depositados los argentinos. Solo basta recordar la ira y la bronca de la gente contra los bancos que tuvieron que blindarse para no ser destruidos por el justificado en ojo de quienes habían sido expropiados por quienes, insisto, se consideran campeones de la economía liberal. Por lo tanto, en este país de frágil memoria, hoy con una inflación del 100% anual, Domingo Cavallo, que fue el padre de la convertibilidad, el uno a uno, que los grupos económicos aceptaron a cambio de la enajenación de la mayoría de los bienes sociales que se habían acumulado durante generaciones en la Argentina. Porque queda claro que la convertibilidad no hubiera sido posible durante el gobierno de Menem si no era el remate a precio vil de las empresas del Estado. Entonces se entregaron a manos privadas el ferrocarril, los teléfonos, la energía eléctrica, todo lo que estaba a manos del Estado fue pasado a los privados. Por lo tanto, hoy la Fundación Mediterránea, que dirige Melconian, otro hombre de la misma línea de pensamiento político y económico que Cavallo, infla el pecho porque en realidad, ya sean Rodríguez Larreta o alguna otra variante del PRO, o sea, masa, insisto, no van a diferir demasiado con la línea que les baja esta especie de eminencia gris que tienen los sectores de poder en Córdoba y en el país. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos, con Cavallo y el paso del tiempo? Como decía el general, otros vendrán y mejor me harán porque Cavallo estuvo cancelado una década, sobre todo la década del gobierno kirchnerista, pero después empezó a volver a transitar los medios de comunicación, los foros de discusión, de debate, y es muy posible que hoy lo celebran mucho de aquellos que fueron perjudicados por Cavallo. ¿Qué nos pasa como sociedad en ese sentido? ¿Por qué hay memoria tan corta? Tiene mucho que ver, me parece, a mí la influencia mediática, la influencia que se ejerce sobre la opinión pública. Incluso supongo que muchos de los que lo celebran ni siquiera conocieron sus acciones durante el gobierno de la dictadura militar, durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de la Alianza. Estuvo cancelado durante el kirchnerismo, es cierto, pero ahora retorna como te decía en un principio, porque la época permite volver a hablar y naturalizar aquellas cosas que nosotros cuestionamos y combatimos. Es decir, naturalizar el tema de la pobreza, naturalizar el tema de que 7 de cada 10 pibes tengan hambre, naturalizar el tema del pago de la deuda externa, una deuda fraudulenta de 45 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional y que este gobierno termina legalizando al acordar con el fondo, en lo que prácticamente es una suerte de co-gobierno, porque nadie puede dudar de que el programa económico lo dicta el funcionario del fondo que está sentado al lado del despacho del ministro de Economía y que implica un ajuste brutal sobre la mayoría y la población. Pero además lo hacen con la impunidad de que hay sectores del partido gobernante que garantizan un cierto disciplinamiento social. Entonces, salvo algún tipo de reacciones de los sectores más combativos, más inflexibles, que no transan y demás, no hay una movilización masiva en contra de estos acontecimientos que se están padeciendo. Recién ahora me parece que va a empezar a aparecer una espiral en el conflicto social, por una razón muy simple. La situación no da para más. Flor. Quería consultarle, pensar, Juan Carlos, un poco más amplio esto de la construcción de sentido, yo lo llamo una sociedad cada vez más derechizada, ¿no? ¿Cómo arrastra a las otras fuerzas políticas? Y estoy pensando, por ejemplo, en el encuentro del año pasado que tuvo la actual vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner con uno de estos personajes que fue Carlos Melconian. ¿Usted cómo lo interpreta eso? Bueno, precisamente como una forma de transar con los sectores que son voceros del poder. Ante el riesgo de una corrida cambiaria, no solamente la vicepresidenta recibió a Melconian, también se reunió con quien es la titular del comando... ...una mujer. A propósito de eso, mañana es el 8M. La cuestión de género por sí mismo no define nada, sino que no tiene una perspectiva de clase ser mujer, pero ser la titular de la fuerza de ocupación que tiene el imperio en su patio trasero, o ser mujer para ser la gerente de recursos humanos, que te explota a los laborantes, te los echa o te los suspende, para mí no cambia nada que sea mujer u hombre. Pero hecha esta digresión, creo que después de esos encuentros surge precisamente la nominación de masa, porque los amarrearon a Guzmán de que era demasiado duro el plan de ajuste que proponía y demás, le dejaron hacer el trabajo sucio del acuerdo con el Fondo Monetario, y una vez terminado eso lo pusieron a masa, que en realidad viene con una receta mucho más dura que la que ofrecía Guzmán. Por lo tanto, esto es pasar de Guatemala a Guate, peor. Estamos dialogando con el periodista, dirigente de Guatemala, ex candidato a intendente de Juan Carlos Giuliani. Y el último Pipón está ligado con... ¿Es posible que el modelo Cavallo se instale nuevamente? ¿Que otra vez la historia en la Argentina vuelva a repetirse y más cruelmente? Y yo no lo desecho. ¿Qué diferencia existe entre lo que proponía Cavallo en el sentido de achicar el Estado para agrandar la nación? Es el apotegma que dejó Martínez de Hoz desde la época de la tiranía oligárquico-militaria y rige hasta hoy. Si no es inexplicable que a esta altura del partido todavía siga vivita y coleando la ley de entidades financieras, que es la que sostiene el esquema del capitalismo financiero, que succiona los ahorros para llevarlos al exterior, en un país que cada vez la actividad productiva está más desechada, a cambio del capital financiero, igual que la ley de inversiones extranjeras. Por lo tanto, no solo el PRO, sino que yo creo que por esta vertiente de centro-derecha, entre comillas, que representa a masa, tampoco tiene demasiados puntos en conflicto con lo que alguna vez representó Cavallo. Llegará a jornado con nuevos discursos. Ellos tienen usinas, cuadros intelectuales, científicos muy importantes. El poder no se sostiene con perejiles o con cachivaches. Son tipos que cargan nafta especial. Por lo tanto, hay que estar atentos. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que no se establezca esto como una fatalidad histórica, sino que se denuncie que es un plan perfectamente delineado para seguir manteniendo estos escandalosos estándares de desigualdad social, que por supuesto en algún momento va a tener sus consecuencias, porque es intolerable entender un proceso democrático de casi 40 años con un 40% de pobres. No sé si no lo invitaron, pero allá no estuvo, pero bien podría haber estado, porque se referencia en Cavallo, Milley, hasta el propio Milley, con lo cual hay un arco muy amplio en Córdoba de la dirigencia política que pareciera no desentonar. Sí, totalmente. O sea, no solo Milley, sino que Melconian, que es el porteño que han puesto a cargo de la Fundación Mediterránea, recordá que fue creada en 1977 en pleno régimen militar por Piero Astori, que era un empresario de la construcción, también estuvo ligado en algún momento a los medios, estuvo en el diario Córdoba. La fundación a través del Giral y otros institutos tiene una incidencia a nivel nacional, por lo tanto la expansión, por eso yo digo que hay que insistir con la cuestión de los medios propios y la producción intelectual propia, los trabajadores y los sectores populares se tienen que reapropiar del conocimiento para que no sean intermediados por estos sectores que con un lenguaje muy interesante y muy atractivo terminan vendiéndote estos espejitos de colores que la gente compra, porque no nos olvidemos del repiqueteo de los Neustad y compañía cuando decía Donia Rosa, qué desastre la luz, qué desastre el teléfono, qué desastre el ferrocarril, y al poco tiempo estaban todos en manos privadas y hoy no solo son un desastre, son calamitosos, y si no hay que preguntarle a los habitantes de Capital Federal y el Conurbano bonaerense que se les corta la luz cada dos por tres, con una diferencia, ya esas empresas estratégicas no pertenecen al Estado y son sumamente caros e ineficientes. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por el aporte a nuestro programa, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Juan Carlos Giuliani, Cavallo se pasea muy horondo entre nosotros, es un problema gravísimo para el presente y sobre todo para el futuro de la ciudad, de la provincia de esta bendita Argentina.